Somos una empresa de personas para personas y nuestro mensaje todos los días es que cada día de la vida cuenta, incluso aunque tengas que enfrentar tu experiencia más difícil. Y tenemos que trabajar todos los días para que esos pacientes tengan un día digno, una vida digna y para que tengan razones para motivarse. Y hemos podido transformar la historia de mucha gente que dice incluso que lo mejor que le ha pasado en su vida ha sido el cáncer y suena loquísimo que te lo diga, pero los seres humanos somos tan complejos que solo valoramos la vida cuando tenemos enfrente la inminencia de la muerte. Entonces en lo que trabajamos todos los días hacia afuera y hacia adentro también es en agradecer que tenemos la oportunidad de transformar la realidad de otras personas y trabajar en transformar esa realidad desde la salud, desde la educación o desde tantas formas de mejorar el mundo, pues es una obligación de todos nosotros. Gracias por ver el video.